Para ti, madrecita linda, con todo mi corazón Es una hija que le canta a su santa madre Siempre contigo, paulita Susanívar Quírala, amala, a tu linda madrecita Y para que bailen todas las mares del Perú y el mundo Rogo al divino del cielo, que a mi mamita tan linda, no se la lleve Rogo al divino del cielo, que a mi mamita tan linda, no me la quite Es mi tesoro apreciado, es mi joyita tan linda como la quiero Es mi tesoro apreciado, es mi joyita tan linda como la quiero Es mi tesoro apreciado, es mi joyita tan linda como la quiero Es mi tesoro apreciado, es mi joyita tan linda como la quiero Para mis tres tesoro, clarita y pizarro, felicitamente enta y santa Susanívar Orgullosas ellas de verte cantar en los mejores escenarios Rogo al divino del cielo, que a mi mamita tan linda, no se la lleve Rogo al divino del cielo, que a mi mamita tan linda, no me la quite Es mi tesoro apreciado, es mi joyita tan linda como la quiero Es mi tesoro apreciado, es mi joyita tan linda como la quiero Es mi tesoro apreciado, es mi joyita tan linda como la quiero Es mi tesoro apreciado, es mi joyita tan linda como la quiero Mamita linda, señor de los cielos, proteja mi mal Ni todo el dinero que exista, ni los tesoros que existan No se comparan en la vida, con el amor de una madre ¡Mamita! ¡Sí! Ni todo el dinero que exista, ni los tesoros que existan No se comparan en la vida, con el amor de una madre Es la pura verdad Baila, baila Marisa Y te obvila sus amigas Ahora sí, ahora sí ¡Ahora duro, ahora duro! Y como baila, y como goza, guarda sus amigas Está pateando así, está pateando así Y vamos a ver, dónde está mis lindas madrecitas de dos de mayo ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Vamos ahora! Madre mía Si un día me faltaras No sé qué sería de mí Dios mío Nunca te la llegues Un saludo Os ñocio